¿Qué es lo que tenemos a Linares? Tenemos muchas ganas de traer a Linares, lo habíamos estado realizando en la estación de Linares-Baelza desde el año 2013. Lo hemos traído a Linares porque creemos que las familias también necesitan un espacio de consideración mucho más accesible a nivel económico. y ha sido para mí un éxito rotundo porque además, aparte del número de niños participantes que han estado en esta edición, sobre todo el entusiasmo, la motivación y la participación tanto de niños como de familias que han estado en esta iniciativa, pues ha sido para nosotros mucho más que satisfactoria y ha respondido más todavía a las expectativas que teníamos de traerlo a Linares. La obra social de la CAISA también ha colaborado con nosotros en esta edición y las perspectivas para el año que viene, en base a los resultados que hemos tenido este año, es plantearnos la posibilidad de hacer más espacios de Educando 2016 en diferentes centros educativos de Linares y ofrecer este recurso a familias que lo vayan a necesitar. Yo creo que es importante también tomar en cuenta que el nivel adquisitivo de las personas, el tema de la situación económica, el desempleo, pues está haciendo que muchas barriadas que llamamos entre comillas normalizadas también, vayan a necesitar otros recursos de apoyo para conciliar su vida familiar y laboral y en eso también queremos estar presentes. La situación ha cambiado en el mapa social e inclusivo en los últimos años y nos corresponde a la ONG tomar partido en diferentes propuestas que vayan a responder a esas necesidades que van planteándose de la población. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde el 1 de julio hasta el 12 de agosto han habido actividades como siempre muy diversas, desde exposiciones de talleres con plastilina, talleres de manualidades con material reciclado, se han trabajado lo que es el deporte inclusivo, es decir, deportes tradicionales adaptados con normas de trabajo en equipo para favorecer la tolerancia, la convivencia diversa entre los pequeños, se ha hecho algo de apoyo escolar, fiestas del agua, es decir, se han hecho muchísimas actividades y creo que lo importante es el entusiasmo con el que venían los niños cada día y esas ganas, ¿no?, de no faltar, de estar aquí en su colegio de verano y entiendo yo que eso es más que suficiente para nosotros para motivarnos, como digo, a continuar en esta línea de trabajo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿35? Una media de 35, ¿eh? Una media de 35 pequeños. También hay que ver los mapas nuevos familiares, es decir, casos de separación, que a veces los niños vienen en una quincena, en otra que le toca con el otro progenitor, ¿no? Es decir, bueno, que estamos hablando de situaciones que se han estado moviendo a nivel familiar, pero sí alrededor de las 35 familias. ¿Y así en este colegio? La actividad se ofreció a varios centros inicialmente, el Ampa Virgen de Linarejo, la Agua, inmediatamente, pues, estaba muy motivado para trabajar esta propuesta con nosotros y así trabajamos nosotros. Nosotros damos la propuesta a diferentes centros, a diferentes estamentos y quienes se suman a esas propuestas, pues, empiezan a trabajar con nosotros. De hecho, estamos abiertos al año que viene a si otros centros educativos quieren formar parte de este proyecto, ampliarlo, básicamente. Desde el 1 de julio hasta hoy, 12 de agosto, como ha hecho la presidenta de Solidario Sport, lo que hemos hecho es diferentes tipos de actividades. Y dentro de las actividades internas también se han hecho actividades fuera, ¿no?, fuera del centro. La verdad es que nosotros creíamos que los niños también tienen que conocer en diferentes sitios de Linares y que, bueno, que también se trabaja de forma continua y ya no solamente en el centro, sino fuera. Hemos estado en el silo, más que nada para que sepan, en el centro cultural Corazón de Cereal, haciendo una actividad que hizo Toni, que es uno de los coordinadores, de los dos coordinadores, el otro es Juan Manuel Verona. Y la idea era enseñarles una actividad lúdica, hacer deporte saludable fuera de unas instalaciones, ¿no? También hemos estado en el centro de la minería para que conozcan el patrimonio minero de la ciudad. También, aparte de las fiestas del agua que les hemos hecho aquí dentro, hemos estado en la piscina, porque, bueno, al no tener el centro, pues hemos tenido que llevarlos fuera para que, por lo menos, se divirtieran y que, bueno, en verano, si no hay agua y piscina, pues parecerse como si no fuera escuela de verano, ¿no? Y luego, aparte, también los hemos llevado al centro de AIMPER para que vean a otras personas con capacidades diferentes, la forma de trabajar, donde ahí, pues bueno, se hicieron ellos mismos su camiseta, su diseño de siligrafía de la camiseta y que vean otra forma de trabajar de gente con diferentes problemas, ¿no? Entonces, la idea global, ahora haremos la fiesta final del curso, una actuación para los padres que se ha estado presentando, que consta en tres coreografías y, entre medias de ellos, dentro de la publicidad, un par de sketch televisivos, pues promocionando, pues, algún tipo de bebida, creo, energética y algún producto para lavar, etcétera, ¿no? Es un poco, pues, el intermedio y el anuncio entre actuación y actuación. Luego tendremos una fiesta en entrega de diploma y le entregaremos sus regalitos y demás, una fiestecilla final con los padres, foto final de familia y nada, y damos por sanjado esta escuela de verano Educando 2016 en el Colegio Virgen del Anejo y en colaboración con el AMPA, las aguas de dicho centro, ¿no? Esa es un poco la idea. Con ley, dígame. ¿Qué balance ha hecho? Balance buenísimo. No sé, ahora lo tendrá que comentar también la presidenta. Creo que dentro de las posibilidades del centro y demás sí que hemos estado intentando sacar rendimiento a todos los que hemos podido. Como primer colegio y piloto en Linares, anteriormente, como he dicho anteriormente, Ana ha comentado de que hemos estado durante los tres últimos años en la estación y a partir de este año sí que queremos ya sacarlo a más centro. Es decir, este año ha sido Virgen del Anejo para el año que viene ampliar esa... esa... digamos, esa escuela de verano Educando 2016 a más centro, como en Espínola, Santa Teresa y colegios que lo necesiten, sobre todo las familias, con poco poder adquisitivo y que puedan pagarse una escuela de verano. Entonces, yo creo que para empezar hemos empezado bien y de valoración muy, muy positiva. ¿De acuerdo? ¿Algunos del centro? Sí, del centro y sobre todo, pues a padre, incluso de la estación que tuvieron el año pasado, están este año también en esta, se han venido directamente y la idea es que está abierto a todas esas familias, además, aunque no sean del centro, a que puedan asistir a la escuela de verano. De hecho, el AMPA del Virgen del Anejo no ha puesto ninguna objeción. ¿De acuerdo? Nació desde una idea inicial en el cual no solo queríamos tener un centro escolar en el que los niños vengan diariamente con los estudios obligatorios que ellos deben de hacer por la mañana, sino darle un uso por la tarde y así ir a avanzar un poco en otros temas que no solamente fuera educativo, sino que fuese lúdico y que fuese también en viaja, educando en los valores, que es lo que nosotros queríamos potenciar. Bueno, tuve la suerte de conocer a Juan Máquez, el coordinador, y de esta escuela de verano, Educando 2016, en previo actividad de que hicimos en conjunto con ellos, desde el AMPA, y nos presentaron este proyecto. Nosotros llevamos, si el colegio tiene cerca de unos 20 años, nunca hemos podido conseguir que viniesen una escuela de verano por el motivo económico. Lo hemos presentado desde el AMPA, varias empresas que se nos han solicitado y nos han pedido para poder hacerlo, pero era inviable por el coste que llevaban y las familias no podían asimilar esos costes. Entonces, gracias al proyecto que nos presentaron ellos, nosotros muy entusiasmados acogimos la idea y nos pusimos mano a la obra. La verdad es que, finalizando hoy el día en lo que es la escuela de verano, estamos súper contentos. La expectativa ha sido superior a lo que nosotros esperábamos. Nos hemos encontrado con una diversidad de alumnos que venían de otros centros, no solamente eran de estos. Estaba el colegio abierto para todos los que necesitaran este proyecto y la verdad es que estamos muy contentos. Esperamos poder conseguir que el año que viene volvamos a hacerlos con ellos y nada más. La verdad es que ha sido un gran logro, súper participativo por todos los medios, por ellos, por los padres, por los alumnos encantados que no quieren irse y yo la verdad es que no tengo nada más que palabra de agradecimiento. Gracias. Gracias. Gracias.